Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bienvenida a estas actividades de nuestro inicio de Navidad, este quinto concurso de pastoras en donde participan todas nuestras estudiantes de nuestra acción educativa, es decir, nuestras estudiantes del primer grado al sexto grado, deseándoles la dicha y la felicidad a cada uno de ustedes, que esta Navidad siempre reine la paz, la felicidad, desearles a cada uno de ustedes que reine hoy y siempre. Y espero que cada uno de ustedes se sientan de lo mejor en su propia casa, en su propia escuela, ya que toda la comunidad educativa hemos coordinado y estamos celebrando este quinto concurso de pastoras en nuestra acción educativa, Sagrado Corazón de Jesús. Gracias al apoyo del personal docente, gracias al apoyo de todos los padres de familia de nuestra acción educativa, gracias a los señores administrativos, gracias al público que está presente, Gracias a todos mis infinitas, gracias, que Dios nos bendiga hoy y siempre, y en esta Navidad que reine en vuestros corazones la paz, el amor, la unión y la armonía en cada uno de vuestros hogares. Un fuerte abrazo y desearles ya lo mejor de la suerte a todas nuestras concursantes, nuestras estudiantes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De este gran concurso para poder saber quién serán los ganadores en las tres categorías, por si acaso. Dando a conocer que habrá tres categorías. La categoría A están las líneas del primer grado A, primer grado B y primer grado C, además del segundo grado A y segundo grado B. Categoría B, tercero A, tercero B, cuarto A y cuarto B. Mientras que la categoría C es el quinto A, quinto B, sexto A, sexto B y sexto C. Con esa aclaración entonces voy a presentar al jurado de esta tarde, quien estará a cargo de la calificación de este gran concurso. Nuestro primer grado, la licenciada Melchora Orna Marinias. Le pido por favor ponerse de pie para el aplauso del público presente. Muchísimas gracias, licenciada Melchora Orna Marinias. También está presente el día de hoy la profesora Nelly Quevedo de Pereira. Pido un fuerte aplauso para la profesora Nelly Quevedo de Pereira. También está presente en esta tarde la profesora Isabel Orna Díaz, a quien le pido por favor ponerse de pie para el aplauso del público presente. Muchísimas gracias por su presencia y participación. También está presente en esta tarde la profesora Evelyn Ayaitoma Sánchez. Le pido ponerse de pie, ella viene en representación del grupo Nisky Tuscuy. Fuerte los aplausos del público en esta oportunidad. Muy bien, a continuación tendremos la lectura de bases del gran concurso de pastoras por parte del profesor Richard Cachay. Si está por acá por favor presente. Para que dé a conocer de manera general la lectura de bases para este gran concurso de pastoras 2023. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos en esta tarde. Buenas tardes, público presente. En este momento voy a leer las bases para este concurso para que el jurado también tiene conocimiento de estas bases, pero lo vamos a leer nuevamente para que posteriormente no haya reclamos de los papás y mamás que de repente no conocían estas bases. Pues hoy lo van a conocer. Solo se aceptará un grupo por sección. Los grupos de pastoras que sean acompañados por músicos serán automáticamente descalificados. Tres, el jurado calificador será conformado por tres personas entendidas en canto y la música. Conociéndose la identidad de cada uno de ellos al momento del concurso. Eso ya lo dio a conocer nuestro animador. Cuarto, el concurso se llevará a cabo en la loza deportiva de nuestra institución educativa luego del recorrido correspondiente por las principales calles de nuestro pueblo. Cinco, los grupos de pastoras que abandonen el escenario antes que termine el evento serán retirados del concurso y descalificados sin derecho al reclamo. Repetimos este punto porque siempre sexto grado o los últimos se quedan sin gente. Escuchemos, los grupos de pastoras que abandonen el escenario antes de la culminación del evento serán retirados del concurso y descalificados sin derecho al reclamo. Seis, lo no contemplado en estas bases será resuelto por el jurado y su fallo es inapelable. Se premiará a tres grupos de pastoras, uno por ciclo. Primer ciclo es primer y segundo grado. Ahí va a tener un ganador. Siguiente ciclo, tercero y cuarto grado. Y el último ciclo es quinto y sexto grado. Entonces, a ver, esta tarde, tres ganadoras. Tres grupos de pastoras ganadoras. Estas son las bases que me acaban de alcanzar. Me han pedido solo que lo lea. Muchísimas gracias. Tienen conocimiento. Cualquier cosa, sugiero, sugiero. Si alguien tiene que decir algo, acérquese por favor al jurado. ¿Ya? Nada más. Gracias. Me están pidiendo que hay una colección. Son cuatro jurados, ¿ya? Cuatro jurados. Mientras más jurados, mejor para que sea una evaluación más verdadera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Richard Cachay, docente del cuarto grado A de esta institución educativa. Muy bien, señoras y señores. Ahora sí, todos preparados y listos porque va a iniciar el concurso. Ah, no. Primero vamos a tener la participación de los docentes, trabajadores, practicantes que elaboran en esta institución educativa. Me refiero a la participación de un grupo de pastoras, pero que lo conforman los docentes, tanto profesores y profesoras. Así es que lo vamos a recibir con fuertes aplausos en esta tarde porque en realidad han trabajado, han entrenado toda la semana para que el día de hoy nos muestren su mejor talento en esta tarde. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos. A la cirugía. A la cirugía. ¡Gloria y la paz! ¡Gloria y la paz! ¡Ven a los hijos! ¡Adora! ¡Que el Rey de los Cielos! ¡Gloria! ¡Que el Rey de los Cielos! ¡Gloria y la paz! ¡Gloria y la paz! ¡Gloria y la paz! ¡Gracias! 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 Mi niñito se ha dormido en las sombras de un olivo, hasta la sombra se mueve, a veras recién nacido. Mi niñito se ha dormido en las sombras de un olivo, hasta la sombra se mueve, a veras recién nacido. ¡Gracias por ver el video! 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 En otras no volveremos Adiós y hermosos Adiós y hermosos Y que siempre se hace Y 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 siempre se hace Fuerte los aplausos Para las niñas del primer grado A en la categoría A, valga la redundancia, en esta tarde han hecho su participación para el jurado calificador y para el público presente en esta tarde. Se merecen todo el aplauso del mundo porque en realidad están demostrando todo su talento y todas sus habilidades. En esta oportunidad nos están brindando nuestras niñitas del primer grado A. A continuación, señoras y señores, estaremos observando en la pieza de baile a las niñas del primer grado B. Para el jurado calificador también que tenga presente en esta oportunidad la calificación correspondiente en esta categoría. Calificar que también habrá sorteo de dos muñecas por lo que deben reclamar sus tickets en la Academia Amauta. En los tres niveles, atención, pronto, la Academia Amauta, en los niveles primaria, secundaria y preuniversitario. Inicio de clases el 3 de enero de 2024. Quienes vienen oficiando con los premios para este gran evento. Además están sorteando medias becas para las ganadoras de una de los tres niveles de este gran concurso de pastora 2023. Inscripciones en este local institucional o en el Gironos de mayo de 2019, donde está también la importación es hostil. Sorteo de muñecas el día de hoy. Muy bien, a continuación, señoras y señores, segundo grado B en esta tarde. Les suplicamos, por favor, a los padres de familia mantener lo más silencio posible para que el jurado calificador tenga un trabajo minucioso y pueda hacer bien su labor en esta tarde. Primer grado B, señoras y señores, en esta tarde. Primer grado B, entonces en la pista C-D-C, o en la pista de baile. Primer grado B, entonces. Se va a presentar en esta tarde para su participación en la categoría A. Para la lista del otro jurado calificador y del público presente. Primer que recub heads 얘기 de la iglesia sonoraal por lo que el señor Ducano está en este barrio. Primer grado B, entonces. Trítulos sonoraal por lo que el señor Ducano se va a visitar al Estudia. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 la iniciativa 83009, Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C en este gran concurso de esta tarde, haciendo la recomendación a los docentes o a los padres de familia, por favor, deben estar ya ubicados las secciones para acelerar un poco el tiempo. Muy bien, señoras y señores, a continuación, continuamos entonces con este gran concurso de pastoras 2023, el agradecimiento especial al director de la institución educativa magistral Humberto Vázquez Burga, a la subdirectora, al personal docente, administrativo y servicio, y por supuesto también a todos los padres de familia y a las niñas que están haciendo su participación esta tarde, para lo cual pedimos, por favor, ubicarse en un lugar estratégico para evitar el desorden y así observar todo el público presente. Gracias por su comprensión. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C en la categoría A en este gran concurso de pastoras. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, entonces, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. A continuación, estaremos recibiendo a las niñas del primer grado C. 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 En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones, la bendición nos dé, la bendición nos dé. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. Y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. En el día de hoy dejemos nuestros corazones y leyes de los dones. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de Pastoras 2023, muchísimas gracias a la profesora, a los padres de familia, a las niñas por hacer realidad su participación en esta tarde aquí en el patio de la institución educativa muchísimas gracias señoras y señores segundo grado A un llamadito por favor a las madres de familia en esta tarde tener cuidado de los niños para que no ingresen a la pista porque de lo contrario podrían toparlos y por allí también interrumpirlos en la coreografía que las niñas tienen preparado en esta tarde a continuación señoras y señores tendremos la participación de las niñas del segundo grado B entonces hacemos el llamado a las niñas del segundo grado B el angelito por favor por acá segundo grado B entonces para la calificación del jurado calificador bingo feliz patrocita feliz patrocita feliz patrocita porque es rey que los cielos ha nacido yo un gran 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 que trabaje se levanta un gran 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 siempre hay gran 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 y Música Sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios Alma de mi canción, sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios Vibra pura, sol y coquena, vibra pura, sol y coquena Entre las músicas de la noche buena, entre las músicas de la noche buena En la sierra cantamos alegres, en la sierra cantamos alegres A Jesús niño que está en el pesebre, a Jesús niño que está en el pesebre Por una manzana que será perdido, por una manzana que será perdido Vamos a la puerta y contaremos dos Vamos a la puerta y contaremos dos Una para el niño y otra para usted Una para el niño y otra para usted Hoy está en el pesebre, melon Música Y otra para el niño y otra para usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 categoría B empezando esta participación en esta tarde, aquí en el patio de nuestra institución educativa, Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias por su participación en esta tarde y por supuesto nosotros haciendo todo lo posible para llevar en vivo y en directo también esta transmisión gracias a producción en esta oportunidad. Señoras y señores, a continuación tendremos la participación del tercer grado B, está a cargo bajo la dirección de la profesora Irma, tercer grado B en la categoría B, valga la redundancia de este gran concurso de pastoras de la institución educativa 83009, Sagrado Corazón de Jesús. No sigan deshacer recordar que también se viene llevando a cabo el gran sorteo de tres premios sorpresa, por lo que deben reclamar a su ticket en la dirección de esta institución educativa para el gran sorteo. Gracias a la Academia Amauta, que próximamente está abriendo su ciclo de verano en los niveles de primaria, secundaria y preuniversitario, el próximo 3 de enero del año 2024, quienes vienen audiciando los premios para este gran evento, más medias becas para las ganadoras de una de los tres niveles, así como también gracias a Importaciones Austin, llevamos de mayo 919. Academia Amauta, estará próximamente abriendo sus puertas a la población estudiantil. A continuación, entonces, señoras y señores, el tercer grado B, en esta gran participación del gran concurso de pastorado de Pastora 2023. Y hoy en la zaztura, y en la tierra paz, y hoy en la zaztura, y en la tierra paz. Venid pastorcitas, venid a morar, al rey de los cielos que ha nacido ya, al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya. Nosotras hemos venido, nosotras hemos venido, al saber que ha nacido, al saber que ha nacido, el verdadero Mesías, el verdadero Mesías. Contraditante, que cansadita llegamos, a tu lado Manuelito, que cansadita llegamos, a tu lado Manuelito, Contradita de rodillas, la bendición que nos da, Contradita de rodillas, la bendición que nos da, Levantemos todo al niño, para sus pañales del niño Jesús, para sus pañales del niño Jesús. Llevando regalos al niño Manuel, que Dios ha nacido para nuestro bien, Llevando regalos al niño Manuel, que Dios ha nacido para nuestro bien, Llevando regalos al niño Jesús, para sus pañales del niño Jesús. Deja soñar la solita, deja soñar la solita, no estás oído hermanita, no estás oído hermanita, yo también vengo a adorar, yo también vengo a adorar. Con las puestas del rocío, con las puestas del rocío, yo me quitaré el pasado, yo me quitaré el pasado, yo me quitaré el pasado. Alumbraremos esta choza, alumbraremos esta choza, con lucecitas de bengala, con lucecitas de bengala. El niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Rosas y claveles para deshojar, niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Rosas y claveles para deshojar, llevando regalos al niño Manuelito, que Dios ha nacido para nuestro bien, llevando regalos al niño Manuelito, que Dios ha nacido para nuestro bien. Cuando la verdad ha nacido para nuestro bien, cuando la verdad se veía en animales con dulce embajada. Me revelé el ángel con dulce bajada Estando pasando mi hermoso rebaño Estando pasando mi hermoso rebaño Un ángel divino me vino a iniciar Un ángel divino me vino a iniciar Me puse en camino y empezó a ir Me puse en camino y empezó a ir Que el ángel decía ya no soy de Dios Que el ángel decía ya no soy de Dios Que el ángel decía ya no soy de Dios Que el ángel decía ya no soy de Dios De Dios mío mayor diciendo a todos que De Dios mío mayor Dime a estrella brillante, préstame tú Que el ángel divino que vamos de mucha de Dios Que el ángel divino que vamos de luz Que el ángel divino que vamos de luz Vamos pastacito con goz y condeno Vamos pastacito con goz y condeno A ver a ti, en fin, en fin, en fin, en fin. Ya nos vamos, niño hermoso, ya nos vamos, niño hermoso. A ver a ti, en fin, 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 en fin. Si Dios nos deshace la vida, si Dios nos deshace la vida, al mundo no volve, al mundo no volve. ¡Gracias! ¡Gracias! Richard Cachay, cuarto grado A para el jurado calificador y el público presente ¡Gracias! 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 ¡Astras, sus que brillan! ¡Que vio las estrellas! ¡Que vio las estrellas! ¡Astras y frillan! ¡Glorien las alturas, bien la tierra, paz! ¡Que pasen los hombres de buena voluntad! ¡Gracias! 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 En una choza de paja ha nacido el Hijo de Dios. Siendo dueño de este mundo, nadie lo reconoció. Siendo dueño de este mundo, nadie lo reconoció. En un pueblito olvidado, anunció paz y alegría. En hombres marginados, por la justicia nació. Hoy mi espelita de fiestas, celebran todos la Navidad. Porque ha nacido el Libertador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Llevemos puestos y flores para ofrecer al niño Jesús. Que Dios ha nacido, que Dios ha nacido para nuestro bien. Que Dios ha nacido, que Dios ha nacido para nuestro bien. Compañeras han venido, compañeras han venido. Dejándome atrás solita, dejándome atrás solita. No eres solita, hermanita, no eres solita, hermanita. Yo también vengo a adorar, yo también vengo a adorar. Por las gotas de rocío, por las gotas de rocío. Se ha cansado mi ovejita, se ha cansado mi ovejita. Toda criatura nace, toda criatura nace. Y necesita abrigo, y necesita abrigo. Solo Jesús ha nacido, solo Jesús ha nacido. Entre pajitas de trigo, entre pajitas de trigo. Iluminamos esta choza, iluminamos esta choza. Con lucecitas de bengala, con lucecitas de bengala. Para la gente que mira, para la gente que mira. Tus dulcecitas, tus dulcecitas, tus dulcecitas, tus dulcecitas. Y se nos trae, hermanos y flores para ofrecer al niño Jesús. Que Dios ha nacido, que Dios ha nacido para nuestro bien. Que Dios ha nacido, que Dios ha nacido para nuestro bien. Si Dios nos presta la vida, si Dios nos presta la vida. El otro año por terreno, el otro año por terreno. Años, tres, niñito, años que me voy. Siempre en la sed de cor y sin ser amor. Después en la sed de cor y sin ser amor. Ay, mis ovejitas, que frío, te llamo. En esa edad hay que hacer morir. En esa edad hay que hacer morir. Para todos, vamos a ir para allá. Ya nos vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Bueno, ya es que lo veo. Vamos a ir para allá. Empieza a avanzar. Fuerte los aplausos para las niñas del cuarto grado A esta tarde. Bajo la dirección del profesor Richard Cachay. Han hecho su participación con su escenografía y, por supuesto, sus pastoras, como así, han participado en esta oportunidad. Fuerte los aplausos entonces para nuestras niñas del cuarto grado A. A continuación, señoras y señores, la participación del cuarto grado B, bajo la dirección de la profesora Marta, cuarto grado B. Atención a la persona que haya perdido dos soles y cincuenta céntimos. Ha sido encontrada por el profesor Gilmer. Puede acercarse aquí a la sede de tradición para poder recogerlo. Dos soles con cincuenta céntimos. Por favor, los niños, despejar la pista. Muchas gracias. Niñitos, niñitas, por favor, despejar la pista para que haya un mejor espectáculo por parte de todos los visitantes en esta tarde. Cuarto grado, sección B. Hará su participación en este gran concurso de pastoras 2023. Vamos a ver el que va a ser. Ahora, vamos a ver el que va a ser. ¡Oh! Ahora soy de este tipo de poquitos. O, ¿ustedes? No quiero venir a su lado, ¿no? No quiero que se la pierda. No quiero que se la pierda. ¡De verdad! ¡No quiero que sea un agarito en el churro! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Si te apoya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 Esta noche, no se duerme Esta noche, no se duerme Esta noche, no se duerme Celebrate el nacimiento Celebrate el nacimiento del Mesías prometido del Mesías prometido del Mesías prometido ¡Viva, viva que ya nació! Viva, viva Jesús mi amor ¡Viva, viva que ya nació! ¡Viva, viva Jesús mi amor! ¡Vamos! 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 Vida, vida, la nación, vida, vida, Jesús y amor Vida, vida, la nación, vida, vida, Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sexto grado A, llegando prácticamente ya al último grado en esta categoría C del concurso de pastoras dos mil veintitrés. Sexto grado A. Venir patrocillas, venir adorar al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya, que ha nacido ya. En cuna y pesebre, sentadito está. Sexto grado A, llegando prácticamente ya, que ha nacido 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 ya. Sexto grado A, llegando prácticamente ya, que ha nacido 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 ya. Esperando con anhelo, la bendición que nos dé, esperando con anhelo, la bendición que nos dé. Para los pañales, para los pañales, para los pañales del niño Jesús. Para los pañales, para los pañales del niño Jesús. Al niño de donde llevamos un pochito de color Al niño de donde llevamos un pochito de color Un chulito muy serrano, zapatito de algodón Un chulito muy serrano, zapatito de algodón Todos de guitarra, chualito donde llegaste Chualito todos de guerra, chualito que naciste de Perú ¡Mucha! Pásamos en una quena, un charango y un tambor Pásamos en una quena, un charango y un tambor Todos de gritar, Chualito, ¿dónde llegaste tú? Chualito, todos de gritar, Chualito, que naciste en el Perú La, 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 la. Los silencitos pastores, trigo y quinoa llevarán Los cintecitos pastores, trigo y quima llevarán José y la Virgen María, buena chicha, comarán José y la Virgen María, buena chicha, comarán Todos te gritarán, Cholito, ¿dónde llegaste? Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste en el Perú A la niña de donde llevamos un ponchito de color Un chulito muy serrano, zapatito de algodón Un chulito muy serrano, zapatito de algodón Todos se gritarán, Chualito, ¿dónde llegaste tú? Chualito, todos se creerán, Chualito, que naciste en el Perú A la Virgen le llevamos un mantón abrigado A la Virgen le llevamos un mantón abrigado Hasta José una quena, un charanco y un tampón Hasta José una quena, un charanco y un tampón Todos se gritan, Chualito, ¿dónde llegaste tú? Chualito, todos se creerán, Chualito, que naciste en el Perú Los viejeitos pastores, río y quima llevarán José y la Virgen María, buena chicha tomará José y la Virgen María, buena chicha tomará Todos se gritarán, Cholito, ¿dónde llegaste? Cholito, todos se creerán Cholito, ven así usted del Perú La, 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 la Todos se gritarán, Cholito, ¿dónde llegaste? Cholito, todos se creerán Cholito, ven así usted del Perú ¡Suscríbete al canal! Cholito ¡Lala, lala, 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 lala! Fuerte los aplausos para las niñas del sexto grado A. Y esta tarde a veces su hermosa participación en este gran concurso de pastoras 2023 organizado por la institución 83009, Sagrado Corazón de Jesús. Casi casi llegando a la parte final, a continuación, señoras y señores, tendremos la participación de las niñas del sexto grado, sección B, que está bajo la dirección de la profesora Blanca. Sexto grado B, para el jurado calificador, en este gran concurso de pastoras 2023. ¡Lala, lala, 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 lala! Ven y pastorcita, ven y te adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Un rostito techo, abrigalesa, por con un pesebre, corteando un portal, por con un pesebre, corteando un portal. Pastor el venir, pastor al llegar, adorar a la luna, adorar a la luna. Y amas y yo ya. Adorar a la luna, adorar a la luna, y amas y yo ya. ¡Gracias! 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 En la sierra cantamos alegres, en la sierra cantamos alegres, a Jesús niño que estén en el presente, a Jesús niño que estén en el presente. Alma de mi canción, sube al sierra del Perú, para bañarte luz, la santa noche llegó. Alma de mi canción, sube al sierra del Perú, para bañarte luz, la santa noche llegó. ición como que ha, 1920, a Jesús le distinto, a María del Mar. No, 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 no. Alma y Car nell'Adol föcut ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos para las niñas del sexto grado B, de nuestra institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, que también han estado presentes en este gran concurso de pastoras 2023! ¡Continuamos, señoras y señores! A continuación, el sexto grado C, que está dirigido por el profesor Ramón. Vamos a recibir entonces al grupo de pastoras del sexto grado C, de la institución educativa 83009, Sagrado Corazón de Jesús, en esta tarde, quien estará haciéndose presente para el jurado calificador y para todo nuestro público presente, que han estado presentes, o que están presentes aquí, en nuestro patio de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, en esta tarde, señoras y señores, el sexto grado C, para todo el público presente. ¡Continuamos, señoras y señores! ¡Venid, pastorcitas, venid a adorar, que el rey de los cielos ha nacido ya! ¡Venid, pastorcitas, venid a adorar, que el rey de los cielos ha nacido ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! 25 de diciembre, 25 de diciembre, fecha de su nacimiento, fecha de su nacimiento, los celebran los pastores, llenos de gozo y contento, llenos de gozo y contento. La José y la Virgen, la José y la Virgen, de rodillas a su lado, de rodillas a su lado, y los ángeles del cielo, y los ángeles del cielo, para adorar ambajados, para adorar ambajados. Del cielo cayó una palma, del cielo cayó una palma, de la palma una corona, de la palma una corona, para adorar a mi niño, para adorar a mi niño, ojos de manza paloma, ojos de manza paloma. Disculpa pues Manuelito, disculpa pues Manuelito, es el guay no más cantado, es el guay no más cantado. De la palma, de venido, de la palma, de venido, es el guay no más bendido. Niño Manuelito, me te puedo dar, rosas y cabeles para deshojar. Niño Manuelito, no te traigo confiar, porque la helada me recobinaba. Entre peña y peña he visto un albús, eran los ojitos del niño Jesús. Desde él nos vengo, hoy es una voz, el que le ha entendido, Señor, ha nacido Dios. Vamos pastorcitos, vamos a ver, a ver a María y al niño también. En el chá de Taja, el lujito está, el rey de los cielos que ha nacido ya. Niño Manuelito, niño celestial, vengan ya desde la escuela esta Navidad. La, 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 la. Al niño donde llevamos un bolsito de color, al niño donde llevamos un bolsito de color, un chullito busterano, zapatitos de algodón, un chullito busterano, zapatitos de algodón. Todos le gritarán, chullito, ¿dónde llegaste tú? Chullito, no nos esperan, chullito, ¿quién ha sido en el Perú? A la Virgen le llevamos un mandón abrigador, a la Virgen le llevamos un mandón abrigador. a las poces, una arquena, un characo y un tambor. a las poces, una arquena, un characo y un tambor. Todos le gritarán, Jolito, donde llegaste tú, Jolito, todos le esperen, Jolito, que naciste en el Perú. La, 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 la. ¡Hey! Los indios y los pastores, mi quinoa, llevará. Los indios y los pastores, mi quinoa, llevará. Con el nacimiento de la guía, la chicha, tomará. Con el nacimiento de la guía, la chicha, tomará. ¡Como te gritará! Cholito, donde llegase tú. Cholito, como te creerá. Cholito, que naciste en Perú. La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Propiciar la sana competencia entre las estudiantes involucradas en esta actividad de carácter recreativo. Además motivar a los padres, familia, docentes y estudiantes al interés por las actividades sociales y culturales. Y que se están utilizando para rescatar las palabras consumistas. Dejamos las palabras con el señor director en esta parte final. Mientras salen los resultados también del jurado calificador. El profesor Humberto tiene algún anuncio de importancia en esta parte. Muy buenas tardes con cada vez ustedes. En esta oportunidad también nos está colaborando y está presente en la cadena Amauta. Por lo tanto, pasamos a sortear algunos premios a las estudiantes que les se ha dado ya su pique correspondiente. A ver, mientras tanto, el jurado calificador va dando ya el venerito final. A ver, a las estudiantes, a las estudiantes, cada uno en su sitio, lo vamos a llamar. A las estudiantes, a ver, responsables de aula, a cada docente, deben estar presentes. A ver, primer grado A, ¿dónde está primer grado A? ¿Dónde está la sección de primer grado A? ¿Primer grado B? ¿Dónde está? Muy bien, allá está presente. ¿Primer grado C? ¿Dónde está? Ahí está, tres ser padres de familia. Pasamos al segundo grado. Segundo grado A. ¿Dónde está? Ahí está presente. ¿Segundo grado B? Sección de segundo grado B. ¿Dónde está? Por ahí están. Segundo grado A. Ya, sí, ya no hay. Pasamos al tercer grado. Tercer grado, sección A. ¿Dónde está? Allá está el fondo. Tercer grado, sección B. Sección B. Tercer grado. ¿Dónde está la sección de tercer grado? Cuarto grado. Cuarto grado, cuarto grado A. ¿Dónde está? Ahí está presente. Cuarto grado B. Gracias, gracias. Ahí está presente. Quinto grado A. Ahí está presente. Gracias, tinta, gracias. Quinto grado B. Sección B. Ya está. Sexto grado A. Muy bien, guineas. Sexto grado B. Sexto grado C. Ahora tomamos nuestra ubicación correspondiente. Todos los debemos estar ubicados en nuestro sitio. A ver, si no, no se realiza el sorteo. A ver, ubíquese el sitio. Ubíquese el sitio, por favor. Y en estos precisos momentos, la Academia A. Bauta está presente para hacer algunos sorteos para nuestros estudiantes que han participado en este quinto concurso de pastoras en este año 2023. Gracias a la Academia A. Bauta. También tenemos dos premios que nos están dando en primer y segundo lugar. Mientras tanto, estamos a la espera de los resultados de nuestro jurado sanificador. A ver, por ahí, a la señora que nos alcance unas hojitas de papel, ¿vamos? Por favor. Por acá, a ver. A ver, pase el alcurado de las hojitas. Bien, empezamos el sorteo. Pedimos a un niño, a una niña. A ver. A un niño. Ahí está un niño. A ver, está acompañando. A ver, un poquito. Retírense, retírense. Retírense. Retírense el sorteo. El primer regalo. A ver. Ahí sale. A ver, ubíquese. Va a sacar el niño. El niño va a sacar el niño. Ubíquese en su directivo lugar. A ver, saque un papelito. A ver, saque un papelito. Saque un papelito. ¿Qué número es el primero? El primero. Tercero. Tercero, ya. Tercero, a ver. Ahí va el primer número. A su sitio. Primer número. El número 48. Será para otra oportunidad. Siguiente número. Siguiente número. Ahí va la suerte. No. Más adelante. El número 198. El número 198. Para otra oportunidad. El siguiente número. Ya es premiado. Ahí viene. ¿Quién dice yo? Ver. Vámonos. El número. Número. 171. 171. ¿Quién lo tiene? Ahí va la niña. Ahí está. ¿Tu nombre es tu nombre? ¿Cómo? Niña Samairis. Hizo creador de su muñeca. Un gran regalo. A ver. A ver, el parque de la cadena monta. Niña tiene sentimientos. Esta hermosa muñeca. Un fuerte aplauso para la ganadora. ¿Quién es la segunda muñeca? ¡Más de ahí mi muñeca! ¿A quién? ¿Qué número se ha apoyado? 10-0 también. Vamos. Primer número. De la segunda muñeca. El 204. Para otra oportunidad. 204. Segundo número. Segundo número. El noventa y siete. Para otra vez. ¿A quién es el ganador? ¿Quién dice yo? ¿A quién es el ganador? 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 La niña. La niña Samara. ¿De qué grado? Terce grado. A 191. Ahí está. ¿Tienes tu muñeca? Gracias a la academia. a Mauta. ¡Un fuerte aplauso! ¡Último regalo! ¿Quién del último regalo? ¡Primer número! ¡También del tercero! ¡Primer número! ¡Ciento diecinueve! ¡Siguiente número! A ver, vamos a ver quién de las niñas está con la suerte el día de hoy. ¡Viene el segundo número treinta y seis! ¡Ahí viene el ganador! ¡Viene el ganador! ¡El siguiente número! ¡Este es el número ganador! ¡El número ganador! ¿Quién? ¿Quién dice yo? ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Está con la suerte el número! ¡Cincuenta diecinueve! ¡Cincuenta nueve! ¡Número cinco nueve! ¿Están presentes? ¡No! ¡Cinco nueve, cinco nueve! ¡A ver si es su muñeca! ¡Cinco nueve, cinco nueve! ¡Se acerque a su chotite! ¡Que venga por acá! ¡Un aplauso para la niña! ¡Lombre! ¡Mome! ¡Brigín! ¡De qué rara! ¡Ese tío! ¡Pri el héroe! ¡Un regalo! ¡Que se te quedó de una bonita! ¡Fuera carmichera! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias a la Academia Agamada! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Brigín! ¡Degresamos a nuestro lugar! ¡Brigín! ¡Degresamos a nuestro lugar! Gracias, gracias Gracias a la Academia Magda Por su colaboración, por su participación Ahora sí Nos ubicamos en nuestro hogar A ver mientras el jurado Da los resultados finales Creo que la participación ¿De quién? ¿De quién? Muy bien, a continuación entonces Tendremos la participación de las niñas De quinto y sexto grado Para un número sorpresa Mientras el jurado calificador Nos brinda ya El resultado final para dar a conocer Adelante, Miss Adelante, Miss Adelante, Miñez Adelante, miñez Gracias. 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 Hace llegar los resultados finales para dar lectura en esta tarde a los ganadores de las tres categorías. Hace llegar los resultados finales para dar lectura en esta tarde a los ganadores de las tres categorías. Primaria, secundaria y preuniversitario. Además, medias becas para las ganadoras de uno de los tres niveles que en el transcurso de los días lo estarán precisamente siendo público. Inscripciones que no nos demayan novecientos diecinueve o aquí en el local institucional del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Academia Amauta. Señoras y señores, su atención por favor. A continuación, estaremos dando lectura a los ganadores de cada categoría. Desde ya, son todas las niñas las ganadoras, campeonas que han participado el día de hoy. Mis sinceras felicitaciones. A continuación, señoras y señores, categoría A, primer y segundo grado. En la categoría B, participación del tercer y cuarto grado. Participación del tercer y cuarto grado. Las ganadoras son cuarto grado A. Categoría C, atención, han participado quinto y sexto grado. Las ganadoras son sexto grado B. Muchísimas gracias también a la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús por la confianza. Y de esta manera también terminamos y llegamos a la parte señal. Muy buenas tardes y feliz Navidad desde Celentín para todo el mundo. Muy buenas tardes.